Tú eres mi vida Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tú eres la dueña de mi cariño Tú eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes un dolor Ven, conmigo quiero amarte Ven, a mi lado quiero besarte Conmigo tendrás todo lo que quieras Hasta el día en que me muera Tú vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Hasta el día en que me muera Tú vas a ser mi amor Tú eres mi vida, tú eres mi todo Ven, conmigo quiero hacerte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tú eres la dueña de mi cariño Tú eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes un dolor Ven, conmigo quiero amarte Ven, a mi lado quiero besarte Conmigo quiero amarte Conmigo tendrás todo lo que quieras Hasta el día en que me muera Tú vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Hasta el día en que me muera Tú vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Al, te he hecho conmigo Gracias por ver el video.